Esta noche he soñado un beso pesante la piel Recuerdo con mis labios tu cuerpo a morir que recarga el placer Esta noche he sentido tus bocas en mi mente una cosa muy loca Esta noche he sentido las mías y yo sé que esto no puede ser Soy una ropa un sentimiento duplo de mi situación He pasado mil veces todas que no pierdo el sol Y contigo dice que me pasa Y la estrella y que hay control Redomina el misterio de amarte Tu sonrisa, tu voz, tu voz Loco, pero que pasa loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti ni pa' mi Ni pa' ti ni pa' mi Dice Loco Dice para qué Que pasa loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Es un consejo de amigo Lo que te voy a decir Que no te vuelvas medio loco con esa niña Que no es para ti Ya que no para mi Loco Oh oh Que pasa loco Pero que loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Y te voy bailando con ella toda la noche Por eso no quiero el tuyo Y si la gente de mi barrio te ve Te van a gritar Y si la gente de mi barrio te va a decir Que no es para mi Loco Que loco Si te lo que Que pasa loco Contrólate muchacho Que esa niña no es pa' ti Y te digo que Apúrate muchacho Que la ruta va a empezar Cuando te traiga la salsa Contente mi tengo Que me la llevo Me la llevo Me la voy a llevar ¡Vaya! Control Oye, contrólate Oye, contrólate Oye, contrólate Oye, contrólate Oye, contrólate Camila Vamos a hacer el club de las sirenas de los tritones Se lo dedicamos a Yemayá Todo el mundo con las manos para arriba a ti Así, todo el mundo así Todo el mundo lindo Que estamos grabando bonito Dice La, 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 la La, 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 la La, 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 la A ver cómo suena ese cuero Dice La, la, la La, la, la La, la, la Más fuerte 2015 Que se va La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Dale un poquito más Un poquito más Dice La, la, la La, la, la La, la, la Gracias Óyelo bien Señoritas Con cordura Controlen el movimiento de la cintura Por favor Porque Que lo que quiero Dicen que Que lo que quiero Óyelo bien Que dicen Lo que quiero es tranquilidad Lo que quiero para ti Lo que quiero para mi Lo que quiero para ti Cuando creyes Tranquilan Permítimos Lo que quiero es tranquilidad Tranquil, tranquil Que lo que quiero para ti Oye Lo que quiero es tranquilidad Y te digo Control Oye Controla 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 Contrólate, oye, contrólate, oye, contrólate, oye, contrólate, oye, contrólate, y dice ese coro que siga, loco, que pasa loco, contrólate muchacho, esa niña de patín, ni patín, ni pa' mí, loco, Dice kay. ¿Qué pasa loco, loco, contrólate muchacho, esa niña de patín, loco, ¿qué pasa loco, contrólate muchacho, esa niña de patín, loco, qué pasa loco, contrólate muchacho, esa niña de patín, bueno familia. Como aquí todo el mundo está jovencito, necesito una palma. Si yo tuviera veinte años, desde Carlos Gardel, pregúnteselo a él, dice, ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, como fuera diferente. Oye, que todo fuera muy distinto, si yo tuviera veinte años, y todo el mundo está gozando, que recordemos en ese daño. Ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, todo fuera diferente. Oye, no estuviera por allá de abajo, yo estuviera por acá arriba, caballero, como dice, si yo tuviera veinte. Ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, todo fuera diferente. Oye, caminando por la calle, que de oriente está sin vente, si yo tuviera caballero, si yo tuviera, tuviera más caliente, caliente. Ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, todo fuera diferente. Ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, todo fuera diferente. Ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, todo fuera diferente. Ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, y todo fuera diferente. Diferente. Ay, si yo tuviera veinte, si yo tuviera veinte, todo fuera diferente. Bueno, 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 familia. Estamos en hora Mira como dice Que son las tres menos diez Y yo lo sigo cantando Y si tú me aplaudes mucho Contigo me quedaré Son las tres menos diez Son las tres menos diez Y si tú tienes la ropa Seguro que voy a pie Oye, que yo me voy caminando Y son las tres menos diez Y si la gente siga cantando Contigo me quedaré Dice Son las tres menos diez ¿Qué dice? Son las tres menos diez Se conviene la guapa Seguro que voy a pie Dice Yo me quedo Con todas estas cosas Y yo me quedo huayachando Como dijo Milanes Con mi gente Manta Rosa Son las tres menos diez Dice Son las tres menos diez Si no viene la guapa Seguro que voy a pie Dice Si no viene la guapa Seguro que voy a pie Si no viene la guapa Seguro que voy a pie Si no viene la guapa Seguro que voy a pie Si no viene la guapa Seguro que voy a pie Si no viene la guapa Seguro que voy a pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!